Hoy es 30 de junio, Señor yo creo en ti y en tu amor, Señor, si quieres puedes convertir este momento de oración en una experiencia de amor que transforme toda mi vida, sé que lo puedes hacer y humildemente te pido que lo hagas, cúrame de todo eso que me aparta del camino del bien, porque quiero vivir en todo y sobre todo quiero vivir tu caridad, enséñame a amar, enséñame a servir. Cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre, en esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que él le sirva de testimonio. Evangelio de Mateo capítulo 8 del 1 al 4 No hay duda que la vida de los hombres está llena de sufrimientos, ¿verdad? De eso podemos hablar cada uno y podemos hablar de nuestras historias personales. Sufrimientos físicos, sufrimientos mentales, morales. Y este hombre del Evangelio es una de estas miserias. Quizás de pronto tenemos mucho afán de buscar riquezas y tanta gente tiene afán de buscar las riquezas, de vivir seguramente en el mundo, en ese mundo inmortal. Y hay que estar atento a esos signos de la muerte que cada hombre lleva en sí mismo y que seguramente son inevitables. Los encontramos a cada paso de nuestra vida. Drogas, matrimonios desechos, suicidios, abusos, enfermedades y un sinfín de desgracias que hasta el hombre más famoso, más rico, más sabio y más sano conoce personalmente. Y muchas de estas realidades son hechos de cada día. Tú puedes estar viviendo por uno de estos. Y seguramente mucha gente sabe que a pesar de ello hay que caminar. Hay que ir adelante en la vida lo mejor posible. Y aquí Jesús pone en sus manos este elenco de desdichas y los transforma en bendiciones, en gracias. Realiza milagros para que veamos que es capaz de darnos una vida que no solo es sufrimiento sino que también hay consuelos físicos y morales. Para ello Jesús vino a esta vida para traernos un reino de amor de unión. Solamente quisiera pedirte en esta mañana que use correctamente tu libertad porque sé que cuando tú usas correctamente tu libertad se van a realizar en ti todas las gracias que Cristo quiere darte. confía en Él confía en su palabra. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. Amén.